Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía, donde hallamos gracia y misericordia de parte de Dios. Sobre todo aquel que se arrepiente de corazón, sobre todo aquel que le dice, ten compasión, no de este pecador, sino de este pecador. Y hoy la Palabra de Dios nos muestra cómo la misericordia de la que hablamos es infinita. Yo quiero invitarte para que en esta Eucaristía también recibas esa gracia, esa misericordia que viene de Dios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir la Eucaristía con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, en diferentes redes sociales, para que sigamos a hacer crecer el Reino de Dios. Bienvenidos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrezcamos esta Eucaristía por nuestra familia. Pidamos a Dios para que la familia pueda buscar ese camino de gracia y de conversión sincero de nuestros pecados. Pidamos, pidamos a Dios. Yo sé que hay muchos padres, madres, que tratan de que todos en familia se acerquen a Dios. Y siempre a lo mejor habrá alguno al que le cueste acercarse. Bendito sea Dios. Y a lo mejor nos escuchan familias que juntos acuden a la iglesia para celebrar los santos misterios. Pero pidamos a Dios por los que están alejados. Y pidamos para que quienes se acercan a Dios sean testimonio vivo del amor de Cristo, en aquellos que están alejados de Dios. Hermanos, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Cuando decimos de los pecados, de todos, de nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el prójimo, nuestra falta de testimonio para que otros crean. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Oremos. Alegres por la celebración anual de esta cuaresma, te pedimos, Señor, que abracemos firmemente los misterios pascuales para que gocemos plenamente de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Muchos pensarán así, vamos a volver al Señor. Él nos destrozó, Él nos sacará. Si Él nos hirió, Él nos curará. De hoy a mañana nos va a reanimar, y pasado mañana nos va a levantar, y seguiremos viviendo a su lado. Recordemos lo que hace el Señor. Ya sabemos que su venida es tan cierta como que sale el sol. Él viene en nuestra ayuda cuando llegan las lluvias, que empapan la tierra en abril. Pero Él replica, ¿Qué puedo hacer contigo, Efraín? ¿Qué puedo hacer contigo, Judá? Su religiosidad es como nube mañanera, como recibo que al primer rayo del sol se evapora. Por eso, he castigado por medio de profetas, y he dado muerte con palabras de mi boca. Por eso sale mi sentencia, como la luz del sol. Quiero lealtad y no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Hoy, oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Invoquemos, hermanos, al Espíritu Santo. Él nos ilumina, Él nos guía y con su palabra nos hace entender el camino recto de Dios. Espíritu Santo, Tú conoces nuestra debilidad humana y cómo a veces, sin quererlo, te ofendemos. Otras, nos esforzamos por hacer Tu santa voluntad, pero cuántas veces, en este interés por querer agradarte, buscamos a veces a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir siempre en humildad, pues un corazón piadoso y humilde, Tú nunca lo desprecias. Líbrame, por favor, de las garras de la vanagloria y el egoísmo. Ayúdame a librarme de cualquier forma de egoísmo cruel que me aparta de Tu camino. Amén. Queridos hermanos, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, cuando tenemos algún acto de piedad, buscamos, precisamente, cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y son nuestros esfuerzos por querer agradar a Dios. Y cuando hacemos esos esfuerzos, ¿qué hace Dios? Hace que nos encontremos a nosotros mismos. Y por eso, cuando buscamos, a lo mejor, la vanagloria, que los demás nos aplaudan, cuando vemos que no somos como los demás pecadores, pues, es donde precisamente no está la voluntad de Dios, o es donde lo que muestra a Dios de lo que no le agrada. y por eso, el Evangelio nos habla de los que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás. ¿A quiénes hemos despreciado? ¿A quiénes suele despreciar mucha gente? Pues, precisamente, el que no tanto al pobre, sino al pecador. Aquel pecador que nos ha hecho daño, que le ha hecho daño a otros. Un desprecio que, pues, aunque no tengamos o sintamos el orgullo de hablarle a Dios, es un orgullo que va alejándonos de Él. Y es por eso que, cuando Jesús nos presenta en el Evangelio una parábola de dos hombres que están en el templo para orar, un fariseo y el otro recaudador, pues, el fariseo se coloca aparte y empieza a orar diciéndole a Dios lo que supuestamente no es. ¿No? Y aunque sí, a lo mejor cumple con ritos, dice el Evangelio, que no es como los demás, no es ladrón, no es desleal, no es adúltero, es decir, no engaña a su esposa, no es como aquel, dice el Evangelio, como aquel recaudador. Y luego dice, habla precisamente de lo que hace, que son leyes, a lo mejor, de Dios, como las que estamos viviendo en Cuaresma, ayuno dos veces por semana, dice, pago el diezmo de todo lo que tengo. y seguramente todas esas cosas las hacemos nosotros, a lo mejor fallamos en algunas, pero posiblemente entre estas cosas de las que hace el fariseo, nosotros procuramos también vivirlas. Pero hay algo que a lo mejor nos puede hacer falta a nosotros, que no tiene este fariseo, y es precisamente la conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión, como lo decíamos en uno de los domingos, es darle un giro a nuestra vida. Pues puedo hacer mucho, pero si no estoy arrepentido, si, dice aquí el inicio del Evangelio, si desprecio a los demás, entonces no tiene sentido el ayuno, el diezmo que doy a la iglesia, el ser real, el no ser adúltero, porque estamos despreciando a nuestro hermano. ¿Y qué es lo que dice entonces el recaudador? Dice el recaudador, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y cuando dice este pecador, no dice este, como lo hizo el fariseo, no soy como aquel, como ese. Así podemos a lo mejor muchos o pueden muchos vivir en la vida, viendo quién hay en la calle y viendo tristes circunstancias o tristes realidades de otras personas y cuando los vemos, ¿qué decimos? Bueno, no soy como él. Gracias a Dios no tengo comidita y él, como él no tiene, yo sí tengo. Y es bueno hacerlo, pero ¿qué dice el Señor? Pues, quiero misericordia, no sacrificios. Y la misericordia no es sólo tener lástima, ¿no? Mirarlo de lejitos, pobrecito. La misericordia es dar, preocuparse por el hermano. si aquel fariseo de verdad siendo honesto, leal, no siendo adúltero, ofreciendo ayunos y diezmos, pues, ¿por qué no le ofrece supuestamente lo que tiene aquel pecador? Y aquel pecador no estaba esperando quizás aquellas cosas que él no tenía. Seguro estaba esperando un consejo, alguien que me anime, me reanime, me levante, me hable y me diga Dios te ama, Dios cuenta contigo, Dios te perdona, confiésese, acérquese a Dios. Y es por eso que cuando aquel hombre dice ten compasión de este pecador le dice de este, de mí, no dice de aquel, del otro, de mí, Señor, ten compasión de mí. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros y bien por eso nos lo decía el libro del profeta Oseas porque hay de quienes pues viven una religión a medias. ¿Y cómo es eso a medias? Bueno, como nos dice la lectura, pues dice vamos a volver al Señor, si él nos destrozó él nos sanará, si él nos hirió él nos curará, de hoy a mañana nos va a reanimar y pasado mañana nos va a levantar y seguiremos viviendo a su lado. ¿Qué hace el Señor? Dice su religiosidad es como nube mañanera, como rocío al primer rayo del sol que se evapora. Que no sea así nuestra fe, que nuestra fe no sea, dice, como el rocío mañanero, ¿no? Que por cualquier cosita se desvanece, el sol desvaneció el rocío, ¿qué desvanece nuestra fe? ¿Qué la opaca? ¿Qué la desaparece? Y si se desaparece por cualquier cosa, hermanos, tenemos que trabajar por primero mirar al cielo y darnos al pecho y decir, Señor, yo soy pecador, perdóname, porque yo he fallado, pero con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que alimentada de la fe siga creciendo en medio de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. pidamos al Señor para que a todos nos dé esa capacidad de poder tener misericordia con los demás, de no creernos seguros de nosotros mismos, sino de poder extenderle la mano a los demás. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor para que en verdad nosotros con un corazón arrepentido le digamos ten compasión de este pecador y para que hallemos esa gracia, esa misericordia para responderle con amor y entrega a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, recibe nuestras plegarias, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrezcamos el pan y el vino. Junto a este pan y vino ofrecemos nuestra vida como esa ofrenda agradable al Padre. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Orden hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por tu gracia nos permites tomar parte en tus misterios con pureza de espíritu, con senos que al venerar adecuadamente su enseñanza podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Todopoderoso por todo lo que haces en este mundo. Por Jesucristo Señor nuestro, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso la indulgencia y la discordia se convierte en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. A ti, pues Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros. Por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias a este bendijo y lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con todos los Obispos, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por alimentarnos, damos gracias a Dios por tener piedad y misericordia de nosotros. Damos gracias gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. 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 Y ya está. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Mi cordial y cariñoso saludo a todos los hermanos que celebran la Eucaristía a través de la Televisora Regional del Táchira, TRT. Una televisora regional que desde hace un tiempo ha abierto el espacio a la Iglesia para poder brindar la Eucaristía en los diferentes lugares lejanos, en los campos, en los pueblos, la semilla de la Palabra de Dios. Quiero agradecerle también a TRT por regalarnos ese bonito espacio. Tres veces al día podemos y transmitimos la Santa Eucaristía. Dios los bendiga. Nosotros desde esta parroquia los días sábados y también allí en esa televisora la Eucaristía de la Catedral de San Cristóbal, la Catedral de nuestra diócesis. Dios les pague y que Dios les bendiga. También pueden seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, Padre Ricardo Prato. Allí pueden encontrar la Eucaristía de todos los días. Ustedes la encuentran en TRT todos los sábados en YouTube. Pueden encontrar todos los días la Santa Misa. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tratemos con sincero respeto y que siempre recibamos con espíritu de fe los santos misterios que frecuentemente celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Invito a que inclinen la cabeza para darles una bendición especial. Extiende, Señor, sobre tus fieles el auxilio de tu diestra poderosa, para que te busquen de todo corazón y merezcan conseguir lo que te piden con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría de encontrar la misericordia de Dios, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te bendiga.